muy buenas gente que tal estáis vamos a empezar ascensión 17 como no con la silenciosa casi siempre empiezo las ascensiones con la silenciosa ya que es el personaje preferido mío ya lo he dicho mil veces antiguamente era el cuervo barra defectuoso pero ahora ya este personaje la quita el puesto vale a ver los enemigos normales tienen movimientos y habilidades más desafiantes vale o sea que eso se traduce en que pues eso pues justamente lo que dice vamos a elegir agrega una carta no para elegir esto elijo esto sin mirar camino da igual vamos a elegir caminito aquí hay dos aquí tengo dos élites con hoguera por aquí otro hoguera por aquí con otro élite aquí tenemos muchas hogueras pues con con suerte llegamos a un élite a un punto de vida con suerte si hacemos así sería uno dos y tres uno dos y tres también bueno si en los tres eventos esos no salen ningún o fantasma bien eso es bueno vamos a coger veneno para tener algo de veneno y encima pone debil esa carta es muy muy buena está muy bien esa carta empezamos con una carta buena o dos pues venga vamos a coger dos la boltereta ya sabéis que siempre me gusta muchísimo vale el primero vale hostia lo que tenemos aquí esto tenemos que coger sí o sí pues ya está pues parece todo lo que pinta veneno no reliquia y que no podemos sacarnos a subir una vida máxima que no sea lucha bien 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 pues vamos a mejorar éstas ponen siete de veneno siete y debil a todos vale voy a ver tú y tú y tú perfecto oricalco bien me gusta no me hace falta nada más de esto no me hace falta mejoramos la siguiente y el siguiente será el catalizador vamos a hacer esto se nos ha ido por ahí mejor o tóxico no a mí o tóxico a estas alturas puesta muy muy bien puede venirnos muy muy bien vale aquí nos sale la reliquia especial que creo que es que sí es que hay que cogerla sí o sí hay que cogerla sí o sí y nos la vamos a quitar ya el dolor lo malo es una pena dejar aquí la destreza pero bueno tenemos una reliquia muy muy buena oricalco 6 de bloqueo si no usamos bloqueo huevo tóxico todas las cartas que usamos de habilidades están automáticamente mejoradas y las tenazas al principio de cada turno una carta de azar es mejorada en este caso ha sido ésta cada turno eh la estrenaza es en cada turno vale ya está vamos bastante bien eh joder vale este buen hombre seguro que tenemos oricalco y contra este va muy 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 bien lógicamente vamos a hacerle eso a que nos quite trece que no son trece son siete así que perfecto vamos a meterle más veneno y ya está perfecto madre mía como vamos como hemos empezado si es que este personaje me quiere la pluma no es muy no es muy muy buena que digamos con este personaje estoy pensando en coger el gran final el gran final es una carta taza pero necesitas varias cosas para para sacarle provecho una de ellas es los planes bien fundados la carta del poder de retener cartas y luego cartas para robar para robar y entonces puedes jugar un poquito pero vamos a pasar también está la desviada que también está bien por coste cero en verdad a lo mejor tiene que haber pillado vamos a mejorar el juego de pies vamos a mejorar el juego de pies lo mejor de pillado la tiene que haber pillado eh vale aquí nos enfrentamos a esta lucha pues yo creo que lo que vamos a hacer es meter el veneno vamos a dejar las pociones a por si acaso luego vale ahora me tiene que salir son son 75 menos 10 80 no no podemos usar nada más ahora quiero poner el triple de veneno vale y cada copia son del 44 que bueno no está nada mal vale ahora tenemos esto la pluma que no viene bien para ahí no viene bien para ahí vale cada copia hay 7 perfecto eso es un golpe un golpe vale un golpe aquí y nos sacamos un viscoso la verdad es que vamos bastante bien eh bastante bien espero que esto no se tuerza nos entra nos entra solo 2 lo bueno es que estamos mejorando el mazo cada turno que pasa el mazo se va mejorando solo vale vale cada copia de 13 esto y esto perfecto perfectísimo vamos a coger la de la mina que esta ya mejorada vamos a coger el planetario si porque no aquí puede haber cosas buenas mira aquí tenemos boroso aquí tenemos preparado aquí tenemos las dagas aquí tenemos juego de pies eso seguro cogemos vale pues preparado por eso y aquí no se si coger las dagas nada vale pues bastante bien ahora solo falta irnos a las tiendas y sacarnos eh cartitas golpes vale a ver tenemos aquí dos hogueras tres hogueras cuatro hogueras pues ya esta le damos camino sin ningún elite pero creo que no nos hace ni falta vamos a descartar esto vamos a meterle ya veneno casi le estamos dando los tres turnos básicamente vale 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 va a estar ahí si va vale pues ya esta muerto perfecto perfecto genial poción de bloqueo vale está bien capa de espada estamos haciendo un mazo típico de la silenciosa nos quedamos nos quedamos eso y ya esta a ver si sale algún evento para descartar vamos a coger el oro aquí vamos a apagar flor alegre bien la mascara nos puede servir la verdad vamos a pelear la mascara nos puede servir vale me mete destreza menos vale vamos a quitarnos esta y esta vamos a matar a este y vamos a usar la poción de veneno a usar la poción de de bloqueo vale vamos a matar a este y bastante bien la verdad bastante bien dentro de lo que cabe vamos a quitar muy poca vida cogemos la mascara que nos venda bastante bien vamos a coger esta para poner un poquito mas de veneno vamos a seguir mejorando mejorando los planes vale a ver tío este con veneno iremos bastante bien vale si me pega una hostia vale pero no mas pero no mas no mas no mas buey y nos quedamos esto ahora con los planes la verdad es que podemos retener todo rato el catalizador y usarlo cuando no sea estrictamente necesario nos quedamos con esto y esto vale pues ahora vamos a jugar esto para ver que robamos esto fuera esto fuera esto fuera y aquí voy a hacer esto esto y esto así nos nos defendemos mas y y nos matamos ya a esto vale ahora tenemos que descansar en las hogueras es lo malo pero bueno vamos a cogerla simplemente porque esta mejorada y por coste cero esto hay que hacer el siguiente turno robamos x carta mas uno y ganamos x energía mas uno osea que si hacemos por cero el siguiente turno robamos una carta y obtenemos uno mas de energía por cero si no hace falta abre cartas genial si no hace falta pues entonces ya ya osea si no hace falta gastar energía osea si nos sobra mas bien me queda en blanco si nos sobra energía no tenemos que hacer nada pues entonces la gastamos ya esta que tenemos uno que nos sobra uno de energía pues lo hacemos de dos osea lo hacemos de uno de energía que nos dará dos y dos bueno creo que me habéis entendido ¿no? vale vale uno mas de energía si que nos hace falta eh para tener cuatro de base sin hacer nada vamos a matar a este ya vamos a matar a este ya nos quedamos esto y esto vale vale esto y esto y este esta muy muerto ya perfecto joder estamos estamos yendo muy 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 bien eh otra creo que no esto si mas veneno creo que nos hace falta la cogería si la cogería si si tuviéramos uno mas de energía entonces si la cojo vamos a curarnos que enemigo es este de aqui se me jode eh se me jode eh precisamente ese nos jode bastante este enemigo nos jode porque tiene tres artefactos y nuestras cartas dejan de ser tan tan buenas es una putadilla pero bueno me hubiera preferido eh otro jajaja el abre cartas contra este personaje es que la verdad es que las revistas que nos has vendido son muy buenas eh nos han salido revistas muy muy buenas si ya están todos muertos me encanta eso me encanta eso ostia el kunai el kunai cada tres ataques bueno voy a decir cada tres turnos me damos una energía al comienzo de combate se aplica débil a todos los enemigos cada tres habilidades que jugamos en el mismo turno hacemos 5 daño a todos nuestras cartas de tiene uno mas de destreza y cada vez que hacemos tres ataques ganamos uno mas de destreza vale esto ahi perfecto ah tiene dos mira mejor mejor que tenga dos este lo vamos a ganar con veneno o sea eso está clarísimo pero primero me hace falta quitar no esto no a ver porque quiero porque quiero bueno esto lo puedo robar mas tarde quiero todo esto vale catalizador que si que ah bueno eso me da igual usamos esto el kunai lo malo es que no lo vamos a hacer mucho uso si si cogemos mas capa y espada pues entonces si pero vamos a pegarle aquí porque este tiene mucha defensa tu tira pegarle vale lo bueno es que cuando pegue el super ataque tenemos intangible ahí si no bloqueamos todo o nos da una mala rotación tenemos intangible tenemos esto 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 creo que el ataque a esto lo vamos a poder aguantarlo bastante bien bloqueamos todo perfecto esto esto fuera aquí si que vamos a subir el kunai matamos a este ya a ver que robamos vale que mas tengo de veneno no tengo nada mas esto de aquí no merece la pena aguantar mas ya esta bueno cada vez que tengamos la capa y espada pues podemos llegar a subir este la verdad es que no me preocupa asi que vamos a ir por este y ya esta este ya esta muerto este que tenia ah si tenia la carta esa me da igual voy eso ahí espera de 24 y es que defendemos todo ya fuera nos subimos mas la destreza vamos super sobrados eh vamos muy 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 bien aquí nos subimos mas la destreza y esto para luego tenemos 11 de destreza loco si es que luego me decís que porque me gusta este personaje en verdad nunca nadie me ha dicho pero jajajaja pero tu mirad mirad si es que revienta cuando te sale bien vale cuando sale bien todos los personajes revientan pero a mi siempre me gustan los personajes que curan y los personajes que que se defienden mucho mira a mi me encanta a ver necesitamos eso no el sozo el sozo esta bien el sozo esta bien vale pues vamos a elegir caminito tenemos este camino que es bastante bueno vamos aquí bueno tenemos un édita tenemos un édita bueno no esta mal vale vamos a robar esa no la vas a gastar todavía vale bueno ahora como nos sobra bastante pues lo tiramos aquí en este caso si he caído bastante bien esa carta vale a ver esto es seguro esto también esto estamos tocando prácticamente a todos vale ahora ahora si la podemos meter esto y esto vale este muere epa lagazo este también muere y este le metimos el catalizador y van a morir a ustedes de golpe catalizador todo ahí vale perfecto si es que rodado sale el rodado no queremos nada más máscara roja va a ser que no por eso no por eso no porque se pasta vamos estamos locos aquí tenemos vamos a hacer esta lucha primero vale a ver tenemos problemas con estos digamos si va que pasa tía que pasa a ver tenemos 5 manas 1 1 esto sobra si hago así defendemos de 7 9 pues defendemos todo ya perfecto a tu casita vale eso ahí y eso ahí ya está este está muerto ese también madre mía como está saliendo en esta partida eh A2 de fuerza catalizador en es interesante lo que hay está pensando justamente ahora lo llevamos un poco bastante bien para hacer el corazón pero no vamos a poder porque no pasamos por aquí lo he pensado muy tarde lo he pensado muy muy tarde tenemos mazos para llegar al corazón creo que sí al menos para intentarlo pero no 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 vamos a poder y esta es la última tienda así que vamos a quitarnos un golpe un golpe que pena porque hubiera ido eh a por el a por el de esto a por el corazón hubiera ido eh y tenemos un golpe de acuerdo que no es que no te debes o no es que no lo podamos hacer y no te debes dar no te debes dar Nos quedamos esto y esta, a este lo que quiero es meterle mucho veneno, no tengo más cartas de veneno, exceptuando esta, vale pues esto, esto por ahí, vamos a quitarnos esto y esto, y ya esta, así que conseguimos que lo quitamos bastante rapido, al siguiente turno ya esta muerto, vamos, esta roto este personaje, es que no me hace falta nada más, bueno esto esta bastante bien porque esa carta es un kunai, es uno de este reza, tenemos un montón de cartas pero bueno también tenemos cartas de coste cero, bastantes, vamos a mejorar esto para poner un poquito más de veneno, vale, el tío este, esto, vamos a ver que robamos aquí, esto fuera, que haces iba, esto es uno más de destreza, esto es otro más de destreza, que, deja el boli, deja el boli, nos pega de 25, así que con esto defendemos todo, vale, pues esto y esto, vale, madre mía, madre mía, partidaza, 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 vamos a quitarnos esto, 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 esto y esto de aquí, vale, vale, vamos a hacer esto, que es un kunai, y esto de dos para el siguiente turno, vale, 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 vale muy buena carta es que no me hace falta es una pena porque hubiera ido a por el corazón una penita una penita me da pena la verdad pues no sé yo si hubiéramos pasado creo que sí, pero bueno ya sabéis que el corazón una mala rotación te echas fuera pero es muy rápido vamos a tirar esto y esto para aquí parece que está muerto parece que está muerto parece que también está muerto vale, pues ahora como solo quiero vamos a matar a este ya está pues ya está rápido aunque le dé para coger sé que no la coge sé que no la cojo por el sozo qué enemigo es por cierto vale vamos a curarnos y a ver lo malo de este que tiene dos transformaciones vamos a usar esto nos subimos la fuerza o sea, la destreza esto por ahí y eso por ahí vale este está muerto vale este le damos dos turnos a lo mejor ni eso vale a lo mejor ni eso vale este está muerto ya y a este pues no sé vamos a meterle un catalizador hacer esta transformación y luego en la siguiente pues meterle el segundo catalizador ahí vamos a usar los dos bueno pues esto es fuera y esto es fuera esto son 8, 8, 16 son 32 vale primero esto siempre primero esto siempre primero esto y pfff ya está vamos a ahora simplemente es pasar el tiempo dos turnos más y ya muere dos turnos más ya está ya está ahora está muerto eh nos subimos la más destreza y ya está y esto y esto lo quiero ahora vamos a meterle un poquito de veneno con esta ahora vamos a meterle un poquito de veneno con esta metalizador y bueno y bueno no es que sea muchísimo pero bueno algo es algo para esto para esto para esto por eso esto es seguro a ver si lo robo va a ser que no va a ser que no vamos a hacer catalizador y tenemos un kunai pues entonces usamos esto para hacer el tercer kunai ya está o 19 destreza jajaja el tacto que sí que este me va a tocar ya está ahora simplemente pasar los turnos y ya está vale otro vacío joder cuantos vacíos pone el tío este ahora quiero cartas de ataque afuera 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 también estoy yendo muy a saco eh como estáis viendo por eso estamos perdiendo más tiempo aquí que en que en todos los mapas vale pues si ahora nos sale más ataque esto afuera esto afuera esto afuera tenemos 30 vamos a vamos a no tenemos veneno se queda a 1 ahora se cura 10 pero ya está muerto vale pues perfecto sencillamente perfecto bastante rápido 40 minutos mejor he hecho una puntuación no pues 1300 pues tampoco es tanta tampoco hemos hecho muchos élites eso sí hemos hecho dos élites eso está mal o sea ha salido ya el juego final y esto sigue sin arreglarlo tendría que estar ah no dos élites no hemos hecho dos y uno bueno pues nada gente ya sabéis que un like un comentario un compartir siempre siempre ayuda muchísimo es totalmente gratis también si queréis comprar algún jueguecito os dejo un enlace en la descripción que si entráis con ese enlace ya sabéis que compré juegos muy muy baratos y ayudáis al canal y también tenéis el canal de discos en la descripción vale así que nada dicho todo me despido espero que os haya gustado este esta partida y nos vemos en el siguiente hasta luego ah que no lo he dicho a la primera